de autenticidad, quizás hasta de liderazgo de nuestros actuales candidatos. Fíjense que estoy hablando de falta de liderazgo, falta de conexión con la gente a la hora de hablar, a la hora de transmitir un mensaje, a la hora de formular una propuesta. Ya no se está hablando ni siquiera de plan de gobierno, es de ataque y contraataque. Es todo, ¿eh? La oposición resume su propuesta en una sola palabra, cambio. Leónel Fernández lo dice de otra manera, es para afuera que van. Y el gobierno dice que sigan las visitas sorpresas, no hay nada que cambiar. De repente vemos un candidato oficialista que la careta que se pone es la careta del presidente Danilo Medina. Es Danilo Medina que está manejando todo eso. ¿Y quién lo duda? O vemos cómo le tratan de poner la careta al candidato de la oposición, del PRM específicamente, la careta del pasado, de Hipólito Mejía, la de Jorge Blanco. Ah, pero que esto es una estrategia. Esa es una estrategia de desmonte. Pregunto yo. Vamos a tomarle la palabra. Hoy yo conversé con Lenín Santos, que es el director de comunicaciones del PLD en la provincia de Santiago. Y la estrategia es desmontar el discurso del cambio. Conversamos también, y este es el video que vamos a presentar ahora, con el licenciado Julián Cerulles. Y el desmonte es, el cambio es una propuesta vacía. Vamos a escuchar lo que dice el licenciado Julián Cerulles. Estuvo, estuvieron cuando Jorge Blanco, estuvieron con don Antonio, y estuvieron con Hipólito. Duraron 12 años. Entonces, ¿qué cambio provocaron? ¿Liberaron a los trabajadores de la miseria? ¿Liberaron al campesino? ¿Teignificaron el campo? No, no, no. El cambio se da cuando se transmite conciencia para unir a un pueblo. Para que la violencia no nos urge y llenemos nuestros barrios de escuelas, de arte, de pintura, de música, de teatro. De campos deportivos. Que nuestros barrios estén totalmente relacionados a través de clubes culturales y asociaciones campesinas, de sindicatos fuertes y de un empresariado fuerte. Motivar a un pueblo, amar a su pueblo, amarse a sí mismo. Eso es, eso es cambio. Cambio no es decirlo. Cambio es un sistema de seguridad social diferente al que tenemos. Donde no solo se puedan cinco familias o diez familias seguirse enriqueciendo y acumulando. Continuamos esta cobertura. Bueno, y para usted, ¿qué significa cambio? Porque en el lenguaje empresarial, en el lenguaje económico, en el lenguaje tecnológico de hoy, de eso es que se habla, de cambio, de innovación, de mejoras continuas. Esa es la tendencia. Apostar al cambio aunque todo esté bien. O sea, que el que está líder en una competencia propone cambiar. Que no es lo mismo que aquilosarse, entrar en zona de confort. Me siento cómodo aquí. Con esto es suficiente. Yo lo estoy haciendo mejor que nadie, como le dicen los lisonjeros a los que están en el gobierno. Y entonces, de repente, como todo está bien, no hay nada que cambiar. Con relación a la delincuencia, a la inseguridad, no hay nada que cambiar. Con relación al bajo poder adquisitivo de la moneda dominicana, no hay nada que cambiar. Con relación a la cotización del dólar, no hay nada que cambiar. Digo yo, a veces nos toman el pelo, porque somos cortos de mente los dominicanos. Algunos, algunos. Algunos.